Estamos de retorno, son las 22 horas y bueno, nosotros lo habíamos anunciado, hablamos acerca del aniversario de las Fuerzas Armadas. Tengo a los invitados para conocer algunos de los detalles que se vienen precisamente dentro de todo lo que se está organizando y le habíamos anticipado, esto va a ser en Cochabamba. Estamos junto al General Iván Hilarión Alcalá, Jefe del Departamento Séptimo del Comando. Y Jefe, ¿cómo está General? Bienvenido, muy buenas noches. Muy gentil, gracias por la invitación. Bueno, comentarle que en esta oportunidad nos hacemos presentes para poder invitar a toda la población para que se asume patrióticamente con el espíritu cívico que corresponde a estas fiestas patrias. Las Fuerzas Armadas celebran el próximo 7 de agosto, un aniversario más, son los 209 años de independencia de nuestro país y precisamente por esos motivos se han confeccionado un conjunto de actividades que van a ir precisamente a relevar tan malo acontecimiento. Me gustaría que antes de empezar todo el... A ver, permítame saludarle, dice Almirante Luciano Retea, él es jefe del Departamento Primero de Comando. El jefe también nos acompaña, bienvenido, es un gusto. El gusto es desde luego para mí, para las Fuerzas Armadas, cumpliendo la disposición del señor Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenemos a bien ocupar este espacio que gentilmente nos ha cedido. Estamos a la orden. A ver, conozcamos, ¿qué se viene precisamente? Lo habíamos dicho, tenemos el aniversario, el 7 de agosto, sin embargo creo que hay una modificación, no me equivoco, para el 8 de agosto. Así es. Para la parada militar, en lo que se refiere a ello, ¿no? Así es. Evidentemente el 7 de agosto es el 193 aniversario, sin embargo el acto central se va a llevar a efecto un día después, el 8 de agosto, en la ciudad de Cochabamba. Pero el 7 también se van a realizar los actos cívicos militares en diferentes guarniciones militares a lo largo y ancho de nuestro país. Así se van a tener diferentes actividades entonces. A ver, coméntanos alguna de ellas. Bueno, nosotros queremos trabajar, mejor dicho, exponer, mostrar a la comunidad, a la población, a nuestro pueblo, que las Fuerzas Armadas justamente han nacido de allá, ¿no es cierto? Y este 193 aniversario queremos mostrar con diferentes actividades culturales, porque creemos que una de las cosas más importantes es desarrollar la identidad de nuestro pueblo. La identidad es conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese sentido, creemos nosotros que las Fuerzas Armadas, que son parte del poder nacional, y el poder nacional está compuesto por dos elementos. Uno de ellos es lo tangible, lo que se ve, se dice en término militar, los fierros. Pero hay otro poder también, no menos importante, que es el intangible. Y ahí está la cohesión nacional, la identidad, la moral de un pueblo. Entonces, ahora las Fuerzas Armadas quieren destacar esa cohesión, esa identidad. Y por eso es que desarrollamos actividades musicales, culturales. Tal es así que el día, por ejemplo, el día sábado, tenemos la presentación de nuestra banda sinfónica del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Una presentación que la vamos a desarrollar en la ciudad del Alto. Y queremos ahí dar ese mensaje a esta heroica población que nos ha acuñado ese aforismo muy importante, ¿no es cierto?, que nos alienta, que dice el alto de pie en todas circunstancias y no de rodillas. ¿Este sábado 4 de agosto? ¿El que viene? No, este... ¿El día de mañana? El día de pasado mañana, ¿no es cierto? El día sábado. Ah, el día del día pasado mañana, exacto. Así es. ¿El sábado, a partir de qué hora van a estar en todo caso? 10 de la mañana comienza este evento. Muy bien. Estimamos prácticamente tener una población juvenil. Y ahí estaremos mostrando a través de la música esto que estamos hablando. Que Bolivia es un país que ha sido forjado por héroes valerosos que han ofrendado su vida para que nosotros tengamos esta patria libre, soberana, capaz de autodeterminarse en su destino. General, esta es una de las actividades que tienen. Me imagino que tienen otras como Fuerzas Armadas y en este su aniversario, pues también, que signifique la participación de la población en sí. Bueno, en realidad nosotros ya hemos empezado nuestras actividades, nuestros festejos. Precisamente este próximo 30, 31 de julio, en Chuquiago Mar, que se vamos a presentar la obra titulada La Marinita y el Mar. Es una obra que realza y refleja en conmemoración a las heroínas de las coronillas, más o menos el deseo permanente que tiene la mujer boliviana de su aspiración, de no cejar su aspiración, de volver a las costas del Pacífico. La misma también va a ser presentada el 5 de agosto en el Teatro Haché en Cochabamba. El 1 de agosto, mire, como siempre se ha realizado, es la diana de salutación e isa de la tricolor nacional en todo el territorio nacional, porque el 1 de agosto siempre empieza para nosotros esta celebración. El 2 de agosto en Cochabamba tenemos el Pentatlón Militar, que se denomina Héroes de la Independencia, donde van a participar equipos de las Fuerzas Armadas para demostrar las capacidades, habilidades y destrezas que tiene en todo lo que es la formación militar. Es un evento netamente de carácter castrense, sin embargo, permite mostrar a la población el acondicionamiento físico de nuestros recursos humanos para lo que es la defensa de la seguridad y la defensa de la seguridad del Estado. Es verdad que es nuestra misión constitucional. Fíjese usted que el 2 de agosto tenemos también la creación de la Federación Deportiva Militar. En estos últimos Juegos Ode Sur hemos destacado y relevado mucho el papel de las Fuerzas Armadas, porque recursos humanos pertenecientes a las tres fuerzas, en realidad las Fuerzas Armadas, han representado de una u otra manera y lo han hecho muy bien. También el equipamiento que el hermano presidente actualmente nos ha entregado que va a ser utilizado precisamente con este fin para rescatar valores, para rescatar atletas que nos vayan a representar futuras competencias. Tenemos también el 3 de agosto la prueba denominada 10K, Gregorio Colque, en alusión a ese insigne de personaje que en algún momento, como todo el mundo sabe en la historia, vino a dar la voz de alerta de que habíamos sido invadidos en nuestro territorio. Participan las Fuerzas Armadas y también población civil. El 4 de agosto tenemos una retreta de bandas militares en todo el país, en todas las plazas y principales capitales. Y de igual manera tenemos una feria que la hemos denominado Productos y Servicios para la Seguridad y Defensa del Estado. Esta feria es muy importante, se va a desarrollar en Cochabamba el día 4, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde todas las empresas desconcentradas, descentralizadas, estratégicas y productivas, estoy hablando de Maxam, Fanexa, Cofadena, Fábrica Boliviana de Municiones, Cosmil, Cofadena y en fin, la Escuela Militar de Ingeniería van a presentar todos sus productos y servicios. Y no solamente eso, sino que las unidades militares operativas y de especialidad también van a ser presentes con todo su material equipo y la población probablemente va a tener la oportunidad de sacarse fotografías con todo ese uniforme material equipo que vamos a presentar. Y de igual manera las unidades productivas de las tres fuerzas, que usted sabe, no solamente es la formación militares, sino hay unidades productivas donde se realiza el manejo y la producción del agro, manejo y producción de ovinos, elaboración de lácteos y otros productos que normalmente vayan a apoyar a todo lo que es la alimentación de la tropa en su servicio militar, van a presentar sus habilidades, sus capacidades de cómo realizan esta actividad. Y bueno, ya nos venimos al 6 de agosto, donde hay un concierto de bandas en el estadio en Cochabamba, va a ser un concierto de la banda de las Fuerzas Armadas y la parada militar va a ser el 8 de agosto en el Circuito Bolivia, donde está el campo ferial en Cochabamba. Hasta ahí sería, digamos, la parte fundamental de toda la presentación de las actividades que va a culminar el 17 con el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, se le va a decir. Bien ahí usted ha podido escuchar el detalle de todas las actividades que se vienen por el aniversario de las Fuerzas Armadas, los centrales el 8 de agosto, obviamente, porque se va a desarrollar esta parada militar que ya es esperada, va por diferentes departamentos y otra vez también le ha tocado al departamento de Cochabamba. Yo quiero agradecerles a ambos para ir cerrando la entrevista. Es almirante, datos importantes, la gente ya puede participar, de hecho, desde este sábado me decía. Así es, la invitación es en especial a la Ciudad del Alto, pero también a todo nuestro país que pueda sumarse, porque vamos a difundir por los medios de comunicación, para que nos acompañen. Será un evento importantísimo porque a través de la música vamos a mostrar nuestra historia. Ahí está, hecha la invitación para este sábado en la Ciudad del Alto. General, muchas gracias por acompañarnos, adelante. A usted, pues, muy agradecido por el espacio que nos brinda para poder presentar a toda la población e invitarles permanentemente para que se adhieran con espíritu y fervor cívico a todos estos actos que no son solamente los militares, de todos los bolivianos. Ha sido un gusto. Nosotros de esta forma le hemos dado a conocer también este espacio para que usted pueda participar de los mismos, ya tiene los lugares, las fechas. Y si existe alguna duda, ¿dónde puede conseguirse información general? Nosotros vamos a dejarle aquí en el canal un número de teléfono y demás, para que si es que existe alguna llamada que quiera ahondar y preguntar un poco mejor las actividades que vamos a realizar, nosotros con todo gusto vamos a responder y vamos a poder... Y por las redes sociales también le vamos a pasar los datos. Así que gracias a nuestros dos invitados. Son las 22 horas con 11 minutos, vamos a una nueva pausa. Enseguida retornamos.